Estoy continuamente dándole vueltas a una idea, a una cosa y hay un momento que aparece una idea simple, la mayoría de las veces es simple, y de pronto dice, ah, esto es. Es decir, la creación de la propia personalidad es muy importante y eso puede estar aplicado al mundo del cine o puede estar aplicado al mundo de la moda. Tienes que utilizarlo en determinados momentos y además ser consciente de que estás tomando pasos de riesgo. Como buen andaluz yo creo que tengo muy clara la presencia de la muerte y la relatividad de todo lo demás y eso me permite no tener miedo a la hora de enfrentar nuevos proyectos porque sé que todo es, no es perdurable. Es un sueño para estar más cerca de las estrellas, quizá. Sí, esa sería probablemente la frase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!